¡Suscríbete al canal! Estamos de manteles largos Ustedes no, a ustedes les vale verga Yo sí, porque llegamos a la fabulosa cantidad de 50.000 suscriptores Tengo algo que contarles, niños Cuando yo empecé este canal, mi meta Yo dije, güey, con que tenga 10.000 suscritos a mi canal Ya es más que suficiente, güey, a la verga Pero hemos sobrepasado por 5 esa meta Y realmente es algo muy bonito Es algo que dices, wow, qué bonito, ¿no? ¡Me lo pego a todos, hijos de su chingada madre! Muchas gracias, Diosito, por esta oportunidad Así que decidí celebrar esto con dos preguntas y respuestas Que ya les debía desde hace un chingo Es como que ustedes me preguntan, yo les respondo ¡Ah, no más es cierto, güey! Así que vamos a empezar La primera pregunta dice ¿Tres sacudidas es igual a una paja? Pues mira, ¿cómo te digo esto? Si las sacudidas te las da una... Vaya, una mujer... ¡Puta! De noche... ¡Puta! Pues, vaya, de la vida galante... ¡Puta! Una mujer liberal Una mujer que se divierte con su cuerpo ¡Puta! Quiero evitar la palabra ¡Puta! 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 ¡Ah! ¿Cuánto ocaso tu hermana si es una paja? ¡Puta! Luego dice ¿Cuántas veces juegas con el ganso y a qué hora? Pues, mira, amigo La verdad es que, pues, no lo sé Pero, o sea, voy a hacer un estudio, ¿no? Porque no quiero quedarme sin responderte ¿Cuándo se juega con un puto ganso, güey? ¡Ni siquiera tengo un puto ganso! ¡Creo que es ilegal! ¡Porque tu opinión para mí siempre es muy importante! ¡Puta! Y bueno, muchachos, yo soy Enrique, el reportero Estamos aquí haciendo un reportaje Que estoy reportando Estamos caminando en medio de lo que parece ser Boing de Guayaba Y pues vamos con nuestro corresponsal Para que nos cuente ¿Cómo va su avance con eso del ganso? Eh, muchas gracias, Enrique Estoy aquí ya con mi amigo el ganso Y pues vamos a hacerle la pregunta, ¿no? ¿Quieres jugar un rato, güey? Eh, güey, sí, no hay pedo Saca la reta, compadre Y pues, bueno, Enrique Ahí está Son las 2 de la tarde Regresamos contigo Increíble Muchas gracias por esta noticia Por esta información No, no mames Ni creen que me caí Es que tenía sed Y dije Ah, no mames Es boing de mango Cabrón, son aguas negras Ah, no mames, güey Me dijiste Y yo me la creí, güey Ya me tomé como 2 litros Adrián Gorosieta ¿Es neta que te llamas Gorosieta? No necesito la máscara Para decir que Que verga, güey Pues mira No es como de que Me salga ahorita aquí afuera Con el señor de silla de ruedas Y le diga Unas carreritas Bueno, tal vez eso sí lo haga Lo que no le preguntaría Es si es un Transformer No hago ninguna de esas mamadas, güey O sea No me salgo a mentar madres, güey Así de que chinga tu madre Porque qué tal si Ese señor de la silla de ruedas Si es un Transformer Y me parte la madre No, no es cierto ¿Qué tal si es Toreto? No, no es cierto Ya Va a ser del señor de silla de ruedas Imaginario Va a estar hiriendo Sus sentimientos Imaginariamente No quiero eso ¡Quiero castigar, puto! ¿Qué debo hacer con mis padres Para que me dejen de tratar Como un niño? Incluso muestro madurez Ante ellos Pues mira Debes de tener la charla Esta charla Puede ser algo incómoda En la que les digas Papás Pues no sé Ya no soy tan niño O sea, soy Soy joven aún Pero ya no soy un niño Ya hay ciertas decisiones Que puedo yo tomar Obviamente con cierta responsabilidad Ya puedo salir No sé A la calle, güey Acabarme toda la mona Pegar un poquito más tarde Acabarme dos monas Salir a lugares solo Desturbarme con la mona Y debes de cumplir todo lo que les dices Para que empiecen a confiar más en ti Acá hiciste con tu primer pago de YouTube Saludos desde México Pues mira Ayudé a la paz mundial Fui a conocer a Vladimir Putin Juré el hambre en África Compré África Viajé a Berlín Dubái Tepetongo Y no, no es cierto Nada más me compré unos audífonos Si te encuentras a Huevanator En la calle ¿Qué le harías? Saludos Pues mira Para que quede mejor explicado Voy a hacer como una representación gráfica Así que ahí te va Supongamos que él es Hueva Bueno, no es Hueva Wow, pero qué sorpresa Ahora sí es Hueva ¿Cómo habrá pasado eso? No sé Wow ¿Tú eres Hueva, Gameplays? Quiero saborearte No, no es cierto No es Huevo Qué engaño Muerte Puderte Vete por el caño ¿Algún consejo para entrar a la preparatoria? Wey, no mames Es que no sé cómo entrar Ah, pues mira Ah, pues mira Vas, caminas Wey, hacia tu preparatoria Hay un rectángulo gigante Así un hueco enorme Se llama puerta Por ahí tienes que entrar Vives solo con alguien Pues mira Vivo con ella en mi pensamiento Cada segundo, wey No lo puedo sacar de aquí No lo puedo sacar de aquí No lo puedo sacar de aquí Solte, culera Solte Solte Es una pinche oreo con patadita ¿Cómo curó el vacío que ella dejó en mi corazón? Pues mira Vamos a suponer que esta taza roja es tu corazón Y que está vacía Bueno, tiene mis pulseras Pero supongamos que está vacía Hay muchas formas de llenar ese vacío Con un Stitch, tal vez Con unas cuantas putas No olvides la vaselina Ese es muy importante Dos Stitch, tal vez Un poco de colesterol Nunca falla, ¿no? Ve, ya hasta se derramó Había una vez una pareja Que los dos estaban suscritos a mi canal Entonces Ellos dos comentaban los videos Me seguían en Twitter y todo Un día El novio decidió poner una pregunta Para este preguntas y respuestas La cual decía Querido tío Mosques Tengo una duda Pues mi elfa no afloja Quiero echármela Pero ella dice que no es tiempo ¿Qué hago? Pero a veces los hombres somos tan pendejos Que en cosas como esta Se nos ocurre Etiquetar a la misma novia ¿Por qué? Pues porque es la mejor idea ¿A poco no, carnal? Así que le etiquetó Y se armó ahí una revambaramba Y la novia contestó lo siguiente Tío Mosques Pues mi novia no entiende Que aún no estoy lista Para perder la virginidad ¿Cómo le hago entender eso? Pues mira Supongamos que este es el pene de tu novia Entonces tú le das así Y ya pues ya se le va a romper Ya no va a querer ¿Qué haces cuando tu día Este super jodido Y aún no acaba? A continuación un tutorial Para cuando tu día Este super jodido Y aún no acabe Hola amigos Soy Mosques El día de hoy Les traigo un tutorial Para qué hacer Cuando tu día Está muy jodido Y aún no acaba Vamos a necesitar Un poco de Clorox Wow Qué suerte que tú tienes Gracias Jesus Necesitaremos también Un vaso de los Minions Ahora vamos a vertir De Clorox En el vaso Los envidiosos dirán Que no es Clorox Pero sí lo es Todos lo vimos Ahora vamos a beberlo Espera que haga efecto Y tu día Habrá terminado ¿Alguna vez pensaste Dejar YouTube Por alguna razón? Si hubo un tiempo En el que De verdad No me sentía bien Para hacer videos De hecho Dejé de hacer videos Como un mes Más o menos No recuerdo cuánto fue Sí pensé en dejar YouTube Pero después Después me acordé Que cuando estaba triste De alguna manera Me ponía a pensar ideas Para sacar videos Para hacerlos reír Porque tal vez Algunos de ustedes También Estaban en mi misma situación Y necesitaban reírse un poco Desde ahí Cada que estoy triste Me pongo a sacar ideas O cuando estoy aguitado Me pongo a sacar ideas A grabar O a editarles algún video Para que Pues algunos de ustedes Que está igual No sé Triste Teniendo un mal rato Un mal día Pues Pues deje de tenerlo ¿No? Y pues así ser Pues muy bonitos Una muy bonita comunidad Porque ustedes merecen De vuelta Mucho de lo que me han dado Wow Hasta que dice algo bonito Este cabrón Y pues con este final Emotivo Muchachos Me despido Y pues nada Espero que te guste este video Si fue así No te olvides de dejar Tu like Y tu comentario Aquí abajo Tampoco olvides Suscribirte Para salvar a una cabrita Kawai Y para que vaya aumentándote De este pedo ¿No? Así súper bien Vergas Como lo hacen ustedes Síguenme en todas mis redes sociales Que están apareciendo En algún lugar de la pantalla Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí Me despido Ciao Amis we Te mamaste we Pinche video Bien verga we No mames Pinche ahorita Te sigo en el Facebook We El Twitter We Te mamaste we Julián Este we Se mamó we Pinche suscribir we La verga Fierro perro Bueno mames Dijiste que ibas a vestir A Juan Pablo we ¿Por qué no están vestidos? Ah ¿Que no están vestidos culeros? ¿Quieres ver que si están Pinches vestidos cabrón? Que la chingada madre Que la puta madre Chingada mierda ¿Cuánto han vestido Los pinches Pinche Juan Pablo Dijiste que los ibas a vestir Ay no los vestiste idiota No los vestiste Ahí está cabrón Este se vistió de manzana ¿Contento? Ah ¿Por qué no están vestidos? 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 ¿Por qué no están vestidos?